Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta franja que se llama De la Selva a tu Casa. Estamos en el marco de la fiesta del libro y la cultura de manera virtual y hoy queremos entonces invitarles a disfrutar de la lectura en voz alta. El encuentro hoy se llama justamente Encuentro entre Mundos y es la oportunidad de conocer, de detallar algunos de los textos, de los aportes literarios de dos escritores. Rudyard Kipling, que es el escritor invitado a fiesta del libro en 2020 y también entonces estar en el continente, en nuestro continente, con Horacio Quiroga. Con Rudyard Kipling, como saben, él nació en Bombay, en la India, continente asiático y entonces con Horacio Quiroga, es ir a ese encuentro de mundos en el continente americano, en Sudamérica, Horacio Quiroga es uruguayo. Ambos escritores tienen una amplia producción literaria en contacto, en reconocimiento con la naturaleza. Entonces, es esa invitación para De la Selva a tu Casa la que le quiero compartir en este momento con ustedes. Para ello, entonces, quiero empezar este momento con el segundo capítulo del segundo libro de La Selva de Rudyard Kipling. Este libro fue publicado en 1895 y ese segundo capítulo justamente se llama La Ley de la Selva. Lo que quiero en esta franja, entonces, es que reconozcamos la naturaleza, que reconozcamos esos acuerdos que se dan en torno a ella y cómo, a partir de lo literario, estos dos autores resuelven esos momentos, esos encuentros, con unos personajes, con unos animales que hablan, que piensan, que interactúan en estas historias. Bienvenidas, bienvenidos entonces. Vamos con La Ley de la Selva. Segundo libro de La Selva. Rudyard Kipling. Justamente, para que te hagas una idea de la inmensa variedad de La Ley de la Selva, he traducido en verso, Balú siempre lo recitaba como una especie de cantilena, o versos para ser cantados, algunas de las leyes relativas a los lobos. Hay, por supuesto, varios centenares más, pero estas bastan como muestra de los preceptos más sencillos. Así que me acompañan en la casa, me acompañan, por favor, niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, todos conectados con estas historias, para que disfrutemos este juego. El juego con la palabra. Mira aquí nuestra ley, la de la selva. Una ley tan antigua como el cielo, prosperará aquel lobo que la cumpla, si no rodará muerto por el suelo. Como la enredadera abraza el tronco, la ley en su vaivén va y viene y va, pues el lobo da fuerza a la manada, y la manada al lobo fuerza da. Cada día lavaos de cabo a rabo, bebed, pero sin exceso, no a lo loco. No olvides que se caza por la noche, pues el día hay que dárselo al reposo. Quizá el chacal vaya detrás del tigre, el lobo en cambio caza de por vida. Cachorro, en cuanto te crezcan los bigotes, salid a conseguir vuestra comida. Vivid con los señores de la selva en paz, el tigre, la pantera, el oso, y no te hurles del jabalí en su cueva, ni molestes a Hati, el silencioso. Cuando en la selva se encuentran dos manadas, y ninguno quiera soltar el rastro, esperad hasta que hablen ambos jefes, y en justicia quizá arreglen el caso. Si tienes que luchar con otro lobo, hacedlo solo y a distancia digna, para evitar que, si interviene alguno, la manada se vea reducida. Estos versos, estos juegos de palabras continúan con Rudyard Kipling y la ley de la selva. Es la cueva del lobo su refugio, al sitio donde yo construyo el hogar como lobo. Allí no puede entrar nadie, ni el jefe, ni siquiera el consejo puede entrar. Es la cueva del lobo su refugio, pero si alguno lo ha elegido mal, el consejo le enviará un aviso, y deberá cambiarla de lugar. Si a cazar vas antes de medianoche, no despiertes los bosques con aullidos, no sea que, espantándose los siervos, tus hermanos se vayan de vacío. Puedes matar para vuestras parejas, para vosotros y vuestros cachorros, pero no mates jamás por puro gusto, y no mates al hombre sobre todo. Si le robas la casa a alguien más débil, no devores jamás toda la presa. Los inferiores tienen su derecho, dejadle pues la piel y la cabeza. Y la casa de la manada es de todos. Comedla en el lugar donde se encuentre. Nadie podrá llevársela a su cueva. De lo contrario, encontrará la muerte. La casa del lobo es carne suya, y puede hacer con ella lo que quiera. Pero si el lobo no ha dado permiso, la manada no puede comer de ella. El cachorro también tiene derechos. Puede pedir comida a su manada, siempre que el cazador ya haya comido. Nadie puede negarle su pitanza. ¿Y qué creen que sea pitanza? Hay unos términos por acá curiosos. Les cuento pitanza, esa ración de comida o porción de alimento que se da en comunidad. El derecho de cría es de la madre. Y puede pedir para su manada una pierna de cada presa muerta. Nadie puede negarle su pitanza. El derecho de la cueva es del padre. Para los suyos puede cazar a solas. Queda exento de atender a la manada. Solo el consejo puede juzgar sus obras. Por su edad, por su astucia y por su garra, por su fuerza en cazar y acometer, la palabra del jefe de los lobos es ley en lo que no ataña a la ley. Estas leyes, muchas y poderosas, son las fundamentales de la selva. Pero su cabeza y garra, su pata y su joroba, solo consiste en una, obedecerlas. Así, entonces, termina el primer juego de palabras, la primera lectura, esta que hace parte del segundo libro de Rudyard Kipling, el segundo libro de la selva. También contarles, en esta historia se recrea mucho, momentos de lo que es el consejo de la roca. Aquel lugar donde la manada de lobos conversaba sobre sus preocupaciones, sobre lo que inquietaba en el cotidiano de la selva. Allí, entonces, se conversaba, se debatía. Y ya verán ustedes, en ese primer libro de la selva, el libro de la selva, que es el tema central, que es inspiración de distintas instituciones para trabajar en fiesta del libro y la cultura durante 2020 y que, entonces, brinda ese acercamiento a la selva. Y allí, les mencionaba, se hace alusión en muchos episodios, en muchos momentos, de lo que significó aquel consejo famoso, que aceptó, justamente, estar entre lobos a un humano, a el niño Mugli. Esa otra lectura, para continuar con el juego, con la propuesta que se tiene en esta jornada de la selva a tu casa, entonces, continuamos ahora con Horacio Quiroga. Les mencionaba un autor latinoamericano que tiene un libro, Cuentos de la selva. En este aparecen varios cuentos que ocurren en las selvas de Suramérica y, entonces, allí, de ese compendio de cuentos, quiero extraer una historia para compartir, para mirar qué pasa, esos acuerdos a los que se llega, justamente, desde la naturaleza, en este encuentro de mundos. Vamos, entonces, a Suramérica. La abeja aragana. Estamos con la abeja aragana, una de esas historias de cuentos de la selva, de Horacio Quiroga. Observen niños, niñas, jóvenes, adultos, todos los públicos que disfrutan de la fiesta del libro y la cultura de Medellín. Había una vez, en una colmena, una abeja que no quería trabajar. Es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores, pero, en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. Era, pues, una abeja aragana. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué podrá ser aragana? Bueno, por ahí estuve consultando, que es como alguien que no se toma en serio, como sus responsabilidades, como sus tareas, sus compromisos. Era, pues, una abeja aragana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena. Veía que hacía buen tiempo. Se peinaba con las patas, como hacen las moscas, y echaba entonces a volar, muy contenta del lindo día. Zumbaba, muerta de gusto, de flor en flor. Entraba en la colmena. Volvía a salir. Y así se lo pasaba todo el día, mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel. Porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas. Podemos detallar algunas ilustraciones. Esta es una versión en ilustraciones de Alfredo Benavides Bedoya. El texto, como les mencionaba, Horacio Quiroga, una de las historias de los cuentos de la selva, la abeja aragana. Y entonces, ¿qué pasa con estas abejas? Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana aragana. En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que no entren bichos en la colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran experiencia de la vida, y tienen el lomo pelado porque han perdido todos los pelos de rozar contra la puerta de la colmena. ¿Qué irá a pasar en esta historia? Un día, pues, detuvieron a la abeja aragana. Cuando iba a entrar, diciéndole, compañera, es necesario que trabajes porque todas las abejas debemos trabajar. La abejita contestó, ¿qué creen que pudo haber contestado? A ver, en casa, ¿qué pudo haber pasado? Veamos qué respondió. Yo ando todo el día volando y me canso mucho. No es cuestión de que te canses mucho, respondieron, sino de que trabajes un poco. Es la primera advertencia que te hacemos. Y diciendo así, la dejaron pasar. Pero la abeja aragana no se corregía. De modo que, a la tarde siguiente, las abejas que estaban de guardia le dijeron, ¿qué creen que le dijeron esta vez? ¿Qué le dirían esta vez a esa abeja aragana? Veamos la respuesta. Hay que trabajar, hermana. Y ella respondió enseguida, Uno de estos días lo voy a hacer. No es cuestión de que lo hagas uno de estos días, le respondieron. Si no, mañana mismo, acuérdate de esto. Y la dejaron pasar. William, disculpado, digamos, esa actitud a la abeja. Al anochecer siguiente, se repitió la misma cosa. Antes de que le dijera nada, la abejita exclamó, Sí, sí, hermanas, ya me acuerdo de lo que he prometido. No es cuestión de que te acuerdes de lo prometido, le respondieron. Sino de que trabajes. Hoy es 19 de abril. Pues bien, trata de que mañana 20, hayas traído una gota siquiera de miel. Y ahora pasa. Y diciendo esto, se apartaron para dejarla entrar. Pero el 20 de abril pasó en vano, como todos los demás. Con la diferencia de que al caer el sol, el tiempo se descompuso y comenzó a soplar un viento frío. La abejita aragana voló apresurada hacia su colmena, pensando en lo calientito de que estaría allí dentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron. Bueno, ¿qué dirían esta vez? No se entra, le dijeron fríamente. Yo quiero entrar, clamó la abejita. Esa es mi colmena. Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras, le contestaron las otras. No hay entrada para las araganas. Mañana sin falta voy a trabajar, insistió la abeja. No hay mañana para las que no trabajan, respondieron las abejas, que saben mucho de filosofía. Y esto, diciendo, la empujaron afuera. La abejita, sin saber qué hacer, voló un rato aún. Pero ya la noche caía y se veía apenas. Quizá quiso ella coger de nuevo una hoja y cayó al suelo. Tenía el cuerpo entumecido por el aire frío y no podía volar más. Arrastrándose entonces por el suelo, trepando y bajando, de los palitos y piedritas que le parecían montañas, llegó a la puerta de la colmena, a tiempo que comenzaba a caer frías gotas de lluvia. ¡Ay, mi Dios! clamó la desamparada. ¡Va a llover y me voy a morir de frío! Y tentó entrar de nuevo en la colmena, pero de nuevo le cerraron el paso. Perdón, gimió la abeja. ¡Déjenme entrar! Ya es tarde, le respondieron. ¡Por favor, hermanas, tengo sueño! ¡Es más tarde aún! ¡Compañeras, por piedad, tengo frío! ¡Por última vez, me voy a morir! Entonces, le dijeron, no, no morirás. ¡Aprenderás en una sola noche lo que es el descanso ganado con el trabajo. ¡Vete y la echar! Ya veíamos por acá esta historia desarrollada en una colmena en tierras, en selvas latinoamericanas. Entonces, temblando de frío, con las alas mojadas y tropezando, la abeja se arrastró, se arrastró, hasta que de pronto rodó por un agujero. Cayó rodando, mejor dicho, al fondo de una caverna. Creyó que no iba a concluir nunca de bajar. Al fin llegó al fondo y se halló bruscamente ante una víbora. ¡Uy, una nueva participante en esta historia! Una culebra verde de lomo color ladrillo que la miraba enroscada y presta a lanzarse sobre ella. En verdad, aquella caverna era el hueco de un árbol que había trasplantado hacía tiempo y que la culebra había elegido de guarida. Las culebras comen abejas que les gustan mucho. Por eso la abejita, al encontrarse ante su enemiga, murmuró cerrando los ojos. ¡Adiós, mi vida! Esta es la última hora que yo veo la luz. ¿Qué creerán entonces que pueda pasar? ¿Qué ocurrirá con la culebra y con la abeja? Vamos a ver. Pero con gran sorpresa suya, la culebra no solamente no la devoró, sino que le dijo ¿Qué le diría? ¿Qué pasará en esta historia? Veamos. ¿Qué tal, abejita? No has de ser muy trabajadora para estar aquí a estas horas. Es cierto, murmuró la abeja. No trabajo y no tengo la culpa. Siendo así, agregó la culebra burlona, voy a quitar del mundo a un mal bicho como tú. Te voy a comer, abeja. La abeja temblando, exclamó entonces, no es justo eso, no es justo. No es justo que usted me coma porque es más fuerte que yo. Los hombres saben lo que es justicia. ¿Qué pasará? Veamos, esta abeja logrará escapar del peligro. ¡Ay! ¡Ay! exclamó la culebra enroscándose ligero. Tú conoces bien a los hombres. ¿Tú crees que los hombres que les quitan la miel a ustedes son más justos, grandísima tonta? No, no es por eso que nos quitan la miel, respondió la abeja. ¿Y por qué entonces? Porque son más inteligentes. Así dijo la abejita. Pero la culebra se echó a reír, exclamando, ¡Ja, ja, ja! Bueno, con justicia o sin ella, te voy a comer. Apróntate, prepárate. Y se echó atrás para lanzarse sobre la abeja. Pero esta exclamó, ¡Usted hace eso porque es menos inteligente que yo! ¡Yo menos inteligente que tú, mocosa! Se reía la culebra. ¡Así es! Afirmó la abeja. ¡Así es! ¿Qué pasará? Pues bien, dijo la culebra, vamos a verlo, vamos a hacer dos pruebas. La que haga la prueba más rara, esa gana. Si gano yo, ¡te como! Y preguntaba la abejita, ¿y si gano yo? Si ganas tú, repuso su enemiga, tienes el derecho de pasar la noche acá hasta que sea de día. ¿Te conviene? ¡Acepto! Contestó la abejita. La culebra se echó a reír de nuevo porque se le había ocurrido una cosa que jamás podría hacer una abeja. Y he aquí lo que hizo. ¿Ustedes qué creen? Imaginemos qué pudo ser ese reto que quería hacer la culebra y que no sea capaz de hacer la abeja. Vamos a ver qué ocurre en esta historia. Salió un instante afuera tan velozmente que la abeja no tuvo tiempo de nada y volvió trayendo una cápsula de semillas de eucalipto, de un eucalipto que estaba al lado de la colmena y que le daba sombra. Los muchachos hacen bailar como trompos esas cápsulas y las llaman trompitos de eucalipto. Esto es lo que voy a hacer dijo la culebra. Fíjate bien, atención. Y arrollando vivamente la cola alrededor del trompito como un piolín la desenvolvió a toda velocidad con tanta rapidez que el trompito quedó bailando y zumbando como un loco. la culebra se reía y con mucha razón porque jamás una abeja ha hecho ni podrá hacer bailar a un trompito pero cuando el trompito que se había quedado dormido zumbando como les pasa a los trompos de naranjo cayó por fin al suelo la abeja dijo ustedes en casa que pudo haber pensado esa abeja en esta historia para tratar de asumir este reto pues esa prueba es muy linda y yo nunca podré hacer eso entonces te como exclamó la culebra un momento yo no puedo hacer eso pero hago una cosa que nadie hace que es eso desaparecer como exclamó la culebra dando un salto de sorpresa desaparecer sin salir de aquí sin salir de aquí y sin esconderte en la tierra sin esconderme en la tierra pues bien hazlo y si no lo haces te como enseguida dijo la culebra el caso es que mientras el trompito bailaba la abeja había tenido tiempo de examinar la caverna y había visto una plantita que crecía allí era un arbustillo casi un yuyito con grandes hojas del tamaño de una moneda de dos centavos la abeja se arrimó a la plantita teniendo cuidado de no tocarla y dijo así ahora me toca a mí señora culebra me va a hacer el favor de darse la vuelta y contar hasta tres cuando diga tres búsqueme por todas partes ya no estaré más y así pasó en efecto la culebra dijo rápidamente uno dos tres y se volvió y abrió la boca con cuan grande era de sorpresa allí no había nadie miró arriba abajo a todos los lados recorrió los rincones la plantita tanteó todo con la lengua inútil la abeja había desaparecido la culebra comprendió entonces que si su prueba del trompito era muy buena la prueba de la abeja era simplemente extraordinaria que se había hecho donde estaba no había modo de hallarla bueno exclamó por fin me doy por vencida donde estás una voz que apenas se oía la voz de la abejita salió del medio de la cueva no me vas a hacer nada dijo la voz puedo contar con tu juramento si respondió la culebra te lo juro donde estás aquí respondió la abejita apareciendo súbitamente de entre una hoja cerrada de la plantita que había pasado una cosa muy sencilla la plantita en cuestión era una sensitiva muy común también aquí en buenos aires y que tiene la particularidad de que sus hojas se cierran al menor contacto solamente que esta aventura pasa en misiones pasaba en misión en ese territorio donde la vegetación es muy rica y por lo tanto muy grandes las hojas de las plantas sensitivas de aquí que el contacto de la abeja las hojas se cerraban ocultando completamente al insecto la inteligencia de la culebra no había alcanzado nunca a darse cuenta de ese fenómeno pero la abeja lo había observado y se aprovechaba de él para salvar su vida la culebra no dijo nada pero quedó muy irritada con su derrota tanto que la abeja pasó toda la noche recordando a su enemiga la promesa que había hecho de respetarla de respetarle la vida fue una noche larga interminable que las dos pasaron arrimadas contra la pared más alta de la caverna porque la tormenta se había desencadenado y el agua entraba como un río adentro hacía mucho frío además y adentro reinaba la oscuridad más completa de cuando en cuanto la gulebra sentía impulsos de lanzarse sobre la abeja y esta creía entonces llegado el término de su vida nunca jamás creyó la abejita que una noche podría ser tan fría tan larga tan horrible recordaba su vida anterior durmiendo noche tras noche en la colmena bien calientita y lloraba entonces en silencio cuando llegó el día y salió el sol porque el tiempo se había compuesto la abejita voló y lloró otra vez en silencio ante la puerta de la colmena hecha por el esfuerzo de la familia las abejas de guardia la dejaron pasar sin decirle nada porque comprendieron que la que volvía no era la paseandera aragana sino una abeja que había hecho en solo una noche un duro aprendizaje de la vida así fue en efecto en adelante ninguna como ella recogió tanto polen ni fabricó tanta miel y cuando el otoño llegó y llegó también el término de sus días tuvo aún tiempo de dar una última lesión una lesión antes de morir a las jóvenes abejas que la rodeaban esto dijo la abeja no es nuestra inteligencia sino nuestro trabajo quien nos hace tan fuertes yo usé una sola vez de mi inteligencia y fue para salvar mi vida no habría necesitado de ese esfuerzo si hubiera trabajado como todas me he cansado tanto volando de aquí para allá como trabajando lo que me faltaba era la noción del deber que adquirí aquella noche trabajen compañeras pensando que el fin a que tienen nuestros a que tienden nuestros esfuerzos la felicidad de todos es muy superior a la fatiga de cada uno a estos propósitos los hombres llaman ideales y tienen razón no hay otra filosofía en la vida de un hombre y de una abeja esta historia ha terminado este recorrido por dos selvas la selva asiática y la selva latinoamericana con Rudyard Kipling y con Horacio Quiroga era lo que queríamos traer en esta franja llamada de la selva a tu casa mi nombre es César Augusto Bermúdez Torres promotor de lectura de la red de bibliotecas de Confenalco Antioquia y les invitamos a seguir disfrutando la fiesta del libro y la cultura de Medellín en esta modalidad virtual pero con toda la energía pida las redes humanas que cada uno teje desde sus casas y desde nuestros espacios hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!